buenos días orquadistas estamos aquí en puerto flora growers en hay bonito uno de los puntos de venta que van a estar participando en los gigantes de las flores mire mi gente yo entré por esa puerta y definitivamente que hay una variedad exquisita y califican para ser llamados gigantes de las flores aquí estoy con vanessa vicente una de las propietarias saludable vanessa saludos y muy agradecida de esta introducción bienvenidos todos a puerto flora growers ok valesa que nosotros podemos encontrar en cuanto a variedad aquí en el punto de venta de ustedes en hay bonito porque casi siempre yo escucho que si las tilancias que si la suculenta no sé si los cactus entran en esa categoría o sea dime que ustedes trabajan aquí y que pueden encontrar los horqueadictos cuando nos visiten en la feria los gigantes de las flores en abril 4 al 7 en plaza centro amor en caguas aquí pueden encontrar suculentas verdad es nuestro producto principal y pues están unidos los cactus que son pues suculentas con espinas y tenemos también algunas aromáticas como romero tomillo lemongrass que son pues muy muy convenientes para utilizarlos en la cocina también que tú me dices que los cactus están dentro de lo que es suculentas los cactus son suculentas con espinas que puedes desarrollaron espinas para poderse sobrevivir en tiempos de sequía mira mi gente aquí estamos aprendiendo algo porque eso yo no lo sabía yo no pensaba que los cactus por allá éste eran unas cosas diferentes y las suculentas otras así que los cactus son suculentas así que vamos a tener entonces dentro de todas las suculentas cactus que ya aprendimos hoy los que no sabíamos habrá muchos de ustedes que ya lo sabían pero que también van a ver entonces cactus como el cultivo de las suculentas difícil requiere mucha agua sequía como gesto pues las plantas suculentas yo digo que son plantas agradecidas más bien porque son de fácil mantenimiento yo digo que si se olvidan de ellas mejor porque entonces si no le echan agua con tanta frecuencia pues ellas pueden sobrevivir mejor el agua de la de riego recomendado este es de cada 10 a 14 días aproximadamente o sea que entonces si seguimos la misma línea de los cactus que nos requieren verdad siempre los asociamos con el desierto de sol que no requiere tanta agua el género en general de las suculentas entonces son bastantes secas en cuanto a riego o la necesidad de riego eso es importante para que cuando nosotros también las compremos que yo sé que ellos le van a estar explicando a ustedes cuando adquieran las plantas si requieren información sobre el cultivo allá en la feria los gigantes de las flores en abril 4 al 7 en plazacentro molencaguas pero para que entonces sepan cuál es el cuido que le van a estar dando a las plantas que adquieran tiene alguna idea de cuántas plantas o géneros de suculentas existen realmente pues ahora no tengo ese dato pero son miles de variedades de suculentas que existen sí porque o sea yo tampoco sé cuántas pero si ustedes llegan a tener la oportunidad que vamos cuando editemos el vídeo ustedes van a estar viendo tomas de los diferentes bancos van a ver variedad en cuestión de forma de colores de flores de tamaños o sea que eso ya nos deja el mensaje de que hay miles de variedades dentro si le sumamos los cactus este que hay un montón de cactus que florecen que a veces uno piensa que no y o sea hay tanta variedad y son unas plantas tan interesantes para combinarlas con las orquídeas que ustedes saben que nosotros somos de orquídeas pero son plantas que típicamente observado que los que cultivan orquídeas gustan de las suculentas y de los cactus y por eso es que puerto flora growers va a estar presente como uno de los gigantes de las flores hace cuánto tiempo ustedes tienen este negocio aquí tenemos siete años y medio aquí en el barrio pasto cultivando con suculentas y otros productos ok si la gente ustedes abren al público ustedes solamente venden al por mayor o solamente al público que sería de rayista cuando están en actividades o ferias como ustedes este manejo en el negocio atendemos público en el vivero al por mayor y al de tarde tenemos un horario de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía y los sábados pues entonces sería por cita previa y en otros horarios también ok de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía de lunes a viernes y sábado tienen que llamar con anticipación y ver si entonces ellos están disponibles para atenderlo ventas al por mayor y también al de tal o sea que vienen aquí verifican piden cotizaciones y ellos con gusto le van a dar y tienen un buen inventario mencionaste algunas plantas que son este o medicinales o sirven para cocinar que ustedes tienen aquí tenemos las aromáticas que son el romero orégano tomillo y lemongrass que son muy adecuadas para complementar en la comida ok o sea que no solamente es como dice la biblia verdad que dice que nos de sólo de pan vive el hombre ok así que entonces aquí tenemos otras hierbas para cocinar y darle aromas a esos platillos cuando admiramos entonces nuestras plantas porque veo que el tamaño de las suculentas es un tamaño como que pequeño y lo utiliza mucho para hacer arreglo así en como en platos eso usted también venden esos tipos de arreglos si este nos especializamos también hacer arreglos vela para darle ideas a las personas o si usted necesita un arreglo pues confeccionado aquí en el vivero se lo podemos preparar y para la feria los gigantes de flores ustedes piensan llevar arreglos ya hechos claro que sí vamos a tener muchos arreglos para complacer pues todos los gustos miren mi gente le vamos a dictar el número de teléfono ahora y le voy a decir porque obviamente pues para que llamen si vienen aquí al punto de venta pero le voy a decir el motivo porque es que voy a enfatizar en el número de teléfono cuál es el número de teléfono ustedes el teléfono es el 939 630 3787 repite los 939 630 3787 y vas a decir algo que te interrumpí ok miren abril después viene mayo que es madres y estas plantas a diferencia perder a orquídeas que yo soy por orquídeas pero la vida de las flores de orquídeas mueren ya que si compramos a veces una planta con flores quizás en la feria cuando llegue mayo quizás no van a estar abiertas o quizás sí porque hay falenopsis que a veces duran hasta nueve meses y yo tengo bandas que me duran a veces hasta dos tres cuatro meses pero este tipo de arreglo usted va a llamar ese número de teléfono y los va a contactar va a hablar con vanessa en caso de que usted quiera preordenar un arreglo y más o menos bueno más o menos no ya le va a decir los precios de acuerdo y quizás le envía fotos de algunas muestras que ya tenga para que usted le ordene entonces así yo no tienen que estar cargando tantos arreglos para después usted quizás ese no es el que quería que quería otro así que ya ellas de antemano pueden ir haciendo esos arreglos y se ponen de acuerdo con ellos y les pagan ellos directo este que método de para que ustedes tienen tenemos a th móvil y este puede efectivo ok efectivo y a th móvil así que no importa en qué parte de puerto rico usted esté se comunica el teléfono que ya van esa dijo lo vamos a escribir también en la pantalla y pueden hacer pre órdenes de estos arreglos que yo los he visto espectaculares y se ven como miniciudades este por del tamaño de las plantas las flores he visto varias aquí este florecidas estoy aquí sudando porque estamos bajo un plástico pero aquí el sol pues da y obviamente nos vamos derritiendo pero ya saben pueden hacer pre órdenes de los arreglos de suculentas con cactus o todas las plantas que ustedes quieran y entonces ellos los llevan al a la feria de los de los gigantes de las flores y allí entonces usted recoge y no tiene que darse el viaje hasta aquí en hay bonito vamos a repetir la dirección este de aquí del punto de venta claro que si es el barrio pastos la carretera 717 kilómetro 9.8 en hay bonito ok los que tienen y pies que ustedes saben que yo digo estamos en tecnología así que nuevas a la tecnología si es porque y pies yo lo utilicé hoy y pies pero van es ayer medio si buscas puerto flora growers va a aparecer yo lo busqué en ways w a z que es una aplicación gratis en la que yo siempre uso y lo puse y llegué hasta el portón que miren ustedes que se pasan pidiendo direcciones y le gustaría que sea el cielo que sirven las calles de oro y un montón de cosas miren cuando yo llegué al portón aquí se lo dije porque yo soy bien observador y cuando yo vi ese portón yo dije esto es como que el portón del paraíso yo esperaba que san pedro vine a abrir el portón y escribir porque la verdad que entonces cuando usted entra este ese terreno le pregunten sea cuántas cuerdas hay aquí medirte como cuatro cuerdas y pico la ok ya que yo observo yo desde que llegué yo el portón ya me impactó ya todo se ve bien y respetando entre si algo a mí me gusta es yo soy bien orgulloso con lo mío y la gente que se asocia conmigo también y es verla la organización las plantas que ustedes van a estar viendo las visuales de los bancos pero definitivamente es algo de usted entre y ese como que o sea una cosa bien bonita bueno lo primero que hablamos no fue de suculenta fue que si el plástico del piso que si los clavos con los que para porque es que tienen unas estructuras aquí físicas en el punto de venta que yo no lo había visto en ningún otro vivero y entonces yo copio quizás para las cuatro dosetas que hay en mi casa no es que yo voy a ser un vivero pero cogemos idea y se ve todo tan presentable parece hasta en una cancha como de estas de tenis ok la parte de las que tienen a la luz del sol para que deseen el viajecito también para acá y van a disfrutar pero ellos van a estar del 4 al 7 de abril en plaza centro mall en cabo como uno de los gigantes de las flores este como cuatro empleados tienen ustedes aquí tenemos dos empleados que trabajan a tiempo parcial mi esposo y yo ok que son cuatro prácticamente que son los que están de lleno y me mencionaste de tus hijos que hay uno que está estudiando que en mayagüez por allá si mi hijo menor que está estudiando agricultura en mayagüez y siempre pues nos da la mano junto a mi otra hija que a pesar de ser doctora pues también nos da la mano en el negocio ok si algún insecto o algo los pica pues la doctora los atiende pero el otro no va a estar estudiando otra cosa bueno podría estar estudiando administración de empresas para llevar la rienda del negocio pero se fue por la vía de agricultura y es que hay bonito ustedes siempre han vivido que hay bonito y yo soy natural de hay bonito pero viví muchos años en guayama ok porque es que desde que yo venía por ahí por las guindas mirando y usted ve la gente había una señora con lechuga del país frente a su casa había otro que tenía un viverito pequeñito pero tenía girasoles par de plantas saca aquí la gente vi otros que entonces tienen frutos este que si china u otros tipos de frutos las las polleras y tres ranchos grandes verdes o de pollo ok que hasta mire por donde era la entrada y todo porque aparentemente no tiene ahora mismo pollos ok daba la impresión que está como vacío pero parece que lo están acondicionando entonces y mire ya que yo se veía yo dije encuentro por ahí si tienen pollo a tirar fotos nada más por pollo este y es bien interesante y bonito aparte que hay unas vistas que cuando vaya ahora de regreso es que me voy a detener para tirar la foto porque van a estar a ese lado y no quería formar un caos allí cruzando pero se ven esas montañas y esas tonalidades de verde cuando da el sol o sea y el frío el clima interesantísimo cuando llegué aquí cuando venía en ruta es una maravilla y par de negocios por ahí que tienen comida típica un montón de cosas que pueden hacer algo divertido tirándose para hay bonito estamos en puerto flora growers ok en hay bonito busquen en ways busquen en el gps escriben puerto flora growers y van a llegar hasta las mismas puertas del paraíso así que tenemos un paraíso aquí terrenal cuando a vicente vanessa vicente los va a estar atendiendo y tu esposo se llama o que josé pablo y vanessa están aquí dispuestos para atenderlo y si no pues miren desde la puertecita por plaza centro molencagua de abril 4 al 7 que eso es dentro como dos semanas y van a disfrutar de las maravillas que tienen ellos aquí que ya yo hasta con ideas para que si el patio que se pone esto esto puede servir como gramita o sea hay tanta variedad y usted como que se va inventando y haciendo un picture de lo que puedo hacer y eso lo puede conseguir aquí en puerto flora growers así que para eso despide de cosas de la gente bueno los espero a todos del 4 al 7 de abril en plaza centro caguas en la expo feria va a ser la feria de los gigantes la expo va a ser en agosto en la feria de los gigantes los esperamos a todos sí porque ustedes son uno de los gigantes ok así que mi gente los de hoy este es para orquí chopper y los espero a todos y van esa los espera a todos y el esposo de vanessa pablo los espera a todos porque queremos darle la mano a la mano saludarlo y cuando ustedes vean a valesa tú eres para mesa ok en caso de que no hayan ido al festival hay bonito donde ellos todos los años siempre participan así que mi gente los de hoy este para orquí chopper desde puerto flora growers en hay bonito así que chao puerto flora growers incorporado localizados en el barrio pastos cartera 717 kilómetro 9.8 en hay bonito puerto rico donde encontrarás una gran variedad de suculentas cactus plantas aromáticas como romero tomillo lemongrass entre otros puedes contactarlos al 939-630-3787 939-630-3787 sus atentos dueños jose pablo y vanessa vicente te esperan para atenderte como sólo tú te mereces búscalos en facebook como puerto flora growers inc visítalos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.